Tenemos un desdoblamiento de actividades porque en horas de la mañana en la Plaza Central se van a estar realizando una exposición de trabajos que han sido realizados bajo el programa Mujeres Innovadoras. Han sido una serie de cursos también como el Somos Capaces que se han dictado durante mucho tiempo a través del Departamento de la Mujer que depende de la Secretaría de Gobierno del municipio de Perico y que ha abarcado a mujeres en muchos de los casos que han querido tener alguna innovación, capacitarse hasta en oficios de electricidad o carpintería, y también algunas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Algunas de ellas buscando también alguna salida y buscando alguna capacitación y por qué no también buscando distraer de todo el tiempo ante la problemática tan severa que les ha tocado vivir lamentablemente y que bueno, algunas de ellas van a estar presentes con algunos que están en la Plaza Central. Y se les va a entregar los certificados correspondientes por haber participado durante todo este tiempo de los cursos. Y en hora de la noche, a las 20, se va a hacer la misa para todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer en donde después de la celebración que va a estar a cargo del Padre Germán, Evangelina Ojeda, que es quien está a cargo del Departamento de la Mujer, va a hacer entrega de menciones a mujeres destacadas en la comunidad que tengan que ver con muchos de los aspectos, con la lucha cotidiana, con lo social, con lo cultural, hasta con lo deportivo. Y después de ello, se va a hacer una velada artística con grupos de danzas y algunos grupos musicales folclóricos también de acá de la ciudad, como para cerrar una jornada que va a estar llena de análisis y la importancia de lo que es esta fecha para las mujeres.